Cadena Internacional presenta Amigos, ¿cómo están? Muy pero muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Las Cosas Como Son. Y dentro de esta misma modalidad que a mí me gusta para estar muy in-house, tengo a dos invitados que es Sar y que es Jan, y que ellos nos van a decir exactamente cuáles son sus cargos y a qué se refieren. ¿Cómo están chicos? Hola. Hola, no lo siento, preocupen. Muy internacionales. ¿Desde dónde para el mundo y desde dónde para el mundo? Bueno, yo soy de Denver, Colorado, Estados Unidos, y ahora estoy aquí en México. Yo soy de Guadalajara, Jalisco, México, así es que no soy tan internacional, pero bueno, vivo en Sackles, pero ahora visitando México por todo este tema canábico. ¿Pero tienes raíces de dónde? Ah, chinas. Eso. Soy mitad chino. Exacto, ¿y tus raíces son? Yo soy mitad hindú. ¿Qué? ¿Por qué no lo presumen? Yo, mis padres son de allá del norte, de Tamaulipas, ¿no? Para el mundo. Pues cuéntenos más a detalle. Cuéntame, Sar. Bueno, pues yo estoy aquí en México porque la industria del cannabis está creciendo y nosotros tenemos, en este momento, tenemos una iniciativa ciudadana que se llama Iniciativa Ciudadana Escúchenos México. Es acerca de, es una propuesta de ley del lado ciudadano y hay varias propuestas en el Senado y esta sería la propuesta del lado ciudadano. ¿Cuál es la página, perdón? La página es somosana.mx, ana con doble n, somosana con doble n. Y ahí pueden encontrar toda la información, pueden encontrar la propuesta. Y lo que estamos buscando ahorita son firmas. Estamos buscando firmas para apoyar este movimiento. Sí, estamos 120 mil firmas. Firmas, afirmar, afirmar porque el mundo se va a acabar. No, pero cuéntanos más. ¿Por qué? ¿De dónde surge? Si nos puedes hablar, por ejemplo, de las semillas, de los nutrientes, de dónde proviene todo esto y ya concluimos con hacia dónde queremos llegar. Ok. Bueno, entonces, antes que nada, se tiene que saber que hay dos temas importantes cuando está hablando de la industria canábica. Está el lado no recreativo y está el lado medicinal. Bueno, perdón, lo tengo que volver a decir. Otra vez, no importa. 5, 4, 3, 2. Hola, ¿qué tal, Sar? Cuéntanos un poco. Bueno, entonces, cuando estamos hablando del cannabis, tenemos que hablar de dos temas, el cáñamo y el cultivo psicoactivo. Entonces, el cáñamo es un cultivo que no tiene o tiene muy bajos contenidos de THC. Y eso significa que no es psicoactivo. Y luego tenemos el cultivo psicoactivo, que sí tiene altos niveles de THC y entonces es recreativo. Ok. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro psico? Yo, de cuenta, no sé nada del tema y yo digo que unos nutrientes y una cosa, otra semilla tiene tal. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, entonces, digamos que el psicoactivo es el que tiene altos niveles de THC, el cual, cuando tú lo consumes... Te modifica, te adultera, te da un efecto psicoactivo y es el recreacional, lo crees en el efecto recreativo. O lúdico, ¿no? O lúdico. Y luego está el... Y luego, bueno, hablemos que el cannabis tiene varios compuestos, más de 130 compuestos de cannabinoides y cada uno te hace un efecto diferente. Pero ahorita lo que se habla más es el THC y el CBD. Entonces, digamos que el THC es el uso recreativo, lúdico, y el CBD es el uso medicinal. Aunque todos los cannabinoides son medicinales. Ok. Este... Exactamente como qué tipo de padecimientos son... Sí, entonces, no llegaron... No llegaron mucho a detalle porque todo esto se está investigando y hay todavía más investigación que se tiene que hacer acerca de esto. Entonces, lo que sí sabemos es que es antiinflamatorio y también, además de ser antiinflamatorio, también es... Analgésico. Analgésico, exactamente. Entonces, eso diríamos que serían los puntos principales que podría decir ahorita, porque sí se ha comprobado en varios estudios. Hay todo un... ¿cómo se llamó? Un abanico, una gran variedad. Claro, se sigue estudiando. Hoy día la investigación continúa. Ha sido muy difícil la investigación en todos los países porque como no estaba regulada la planta, evidentemente su estudio se complicaba. Los permisos para que científicos pudieran, para que laboratorios pudieran traer semilla, crecer planta, para poderla investigar ha sido muy, muy difícil. Jan, cuéntales un poquito, ¿qué te dedicas tú? ¿Qué haces aquí? Pues yo me dedico a la industria de la cannabis desde hace ya cuatro años, seis años. Ya se me olvida que estamos en 2020. Y bueno, todo empezó en California, estando allá, siendo su segundo dispensario. Y viendo las peculiaridades de la planta y viéndola desde el lado medicinal, fue que nació la iniciativa de involucrarme en la industria como tal. Y acá en México, desde 2016, estamos involucrados haciendo expos y trade shows, que son la Expo Wheat, que es en agosto, y Encuentro Canábico, que es ahora en marzo y en diciembre. Son dos veces al año, además de colaborar con la revista Cáñamo, que es una revista que se edita no solamente en México, sino también en Chile, Colombia, España. Y bueno, en España lleva 20 años. Y bueno, al final hemos sido una plataforma para crecer un poco la industria, para darle cabida a toda la gente que apoya la industria, a todos los activistas, a todos los movimientos independientes. Y bueno, hoy venimos trayendo a ASAL por parte de Iniciativa Ciudadana y trayendo al señor Darío también por parte de... Bueno, él nos va a hablar ahorita de otra cosa, de un consejo que se acaba de armar, de salir a la luz, que también va a ayudar a toda esta regulación, a establecer los parámetros para que una industria de México pueda crecer. La Iniciativa Ciudadana lo que pretende es que desde los ciudadanos venga la iniciativa de ley o venga una propuesta de iniciativa de ley que complemente y que ayude a completar la iniciativa que ya generaron todos los legisladores y la cual se está discutiendo actualmente y la cual pretende salir antes de abril. Entonces, por eso es la premura para que Iniciativa Ciudadana logre 120 mil firmas, para que podamos subir esta iniciativa de ley a la plataforma legislativa y así poder atenderlo si voto. En este momento tan importante en México que se está haciendo historia, estamos siendo parte de la historia de este cambio y eso está muy emocionante, pero hay que poner mucha atención a lo que está pasando y es por eso que es muy importante lo que SAR está aportando a este movimiento y a la industria y también lo que Darío y su grupo está aportando a este momento. ¿Podemos repetir cuál es la dirección para que nos pongamos a votar todos? Porque no nada más es una cuestión como todas que decimos que el gobierno tiene que hacer. Nosotros como ciudadanos, en la medida en que estemos mayor informados, podemos optar por sanarnos y porque evidentemente la planta y la semilla, que bueno, nos contarán un poquito más a detalle, pero ahí está realmente la salud y ahí está, se dice que hasta en la comida está la, pues el remedio, ¿no? Si todos nos preocupamos, podemos todos unirnos, que es lo que le hace falta a nuestro país. ¿Y cuál es la dirección? Sí, es Somosana.mx, Ana con doble N, Somosana.mx. Perfecto. O sea, un poquito más. Hablamos de algunos padecimientos, pero más o menos desde hace cuánto tiempo es que, ¿tú por qué consideras que siempre se ha puesto como que es malo, como mal visto? No, hasta apenas ahorita está como de moda el que, bueno, por el tema del cáncer, ¿no? Que puede ayudar a la gente a que quiera comer porque se les quita el hambre por las quimioterapias y tal. ¿Por qué consideras tú que no se ha hecho, no se le ha educado a la gente que sí tiene ciertas virtudes? Creo que sería lo que acaba de decir Jan, es de que como ha sido criminalizado, ha sido penalizado, no se ha podido estudiar. Entonces, si penalizas algo y nadie puede estudiarlo, pues todos tienen estos malos conceptos acerca de la planta. Ha sido también estigmatizado por gobiernos y al igual que por partes de la sociedad. Y pues no hay ninguna educación acerca de esta planta porque no ha habido una conversación abierta por qué ha sido penalizado y estigmatizado. Al contrario, ha sido satanizada de una forma muy inadecuada, ¿no? Perdón por la comparación, pero es un poco como los nazis pintaban a los judíos, ¿no? Que tenían cola, que dormían colgados, que tenían colmillos y chupaban sangre, que comían niños, ¿no? O sea, los nazis hacían esa propaganda sobre los judíos, ¿no? Entonces, un poco pasó con, perdón la comparación, yo sé que no tiene cabida, pero a la marihuana se le estigmatizó así. A la cannabis históricamente se le ha estigmatizado y se le ha satanizado de esa forma. O sea, la publicidad en Estados Unidos iba tan dirigida a asustar a la gente que había campañas que decían si tú dejas que tu esposa fume cannabis, va a irse a tener sexo con un hombre de color. Ay, ¿cómo crees? No te creo. Sí, y salían noticias falsas, fake news, porque las fake news han existido en toda la historia. Salían fake news diciendo que un señor había fumado cannabis y entonces había matado a toda su familia, luego él se había suicidado. Ay, no es cierto, no podemos creer eso. ¿Dónde podemos ver? Sí, hay videos en YouTube. ¿En serio? Hay un video que se llama, ¿cómo se llama? El gobierno de Estados Unidos lo hizo, fue como una propaganda, y lo pueden encontrar en YouTube, Reefer Madness, entonces lo pueden encontrar, Reefer Madness. Veanlo, sí, hay mucha cosa en internet que pueden encontrar con referencia a esta estapa de la historia donde se satanizó. Incluso Hollywood estuvo involucrado, hicieron una película que, no recuerdo el nombre, pero también por ahí de los cuarentas, por donde estuvo la prohibición, era una película que hablaba de eso, o sea, de la esposa que se hacía adicta a la marihuana, entonces le ponía los cuantos al esposo, entonces bueno, era una cosa, era una novela en relación a la cannabis, ¿no? Entonces, algo que sigue pasando en el canal de la superestrella, sigue habiendo programas donde hablan en ese tono de la planta, ¿no? Entonces, creo que es algo que, es un paradigma que se tiene que romper, y gracias a este espacio podemos lograrlo, ¿no? No, pues gracias a ustedes, pero sí, yo creo que efectivamente ahí está, todo es un tema de, como, de mitificar un mito, ¿no? Todo viene, y yo creo que en muchos temas, no nada más es que crecimos, y vamos repitiendo, sin realmente tener como un pensamiento crítico al respecto de que, con qué tantas cosas yo he crecido y comulgo, y con cuáles no, ¿no? El pensamiento crítico nunca, nunca se nos ha inculcado, así como tampoco saber de finanzas y de economía, nunca, nunca, se te enseñan matemáticas, pero nunca te enseñan a utilizarlas financieramente, ¿no? Hablamos de la cultura mexicana. Sí, 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 hablando de donde conocemos acá y donde estamos, pero realmente, y también, bueno, creo que también es algo un poco a nivel latinoamérica, ¿no? Hay muchas cosas que no están bien puestas a nivel de educación y que creemos que faltan, pero bueno, nosotros no vamos a educar un país, pero sí estamos aquí para desestigmatizar una planta que fuera de ser maléfica, es benéfica. Cuéntanos un poquito más de la planta porque ya nos vamos a tener que ir. Híjole, hay tantas cosas. Lo que sepas, lo que sepas, porque mira, ahorita viene otro invitado y él nos va a hablar de México. Él nos planteó un poco la situación, ya sabemos, no tenemos mucha información porque como se había satanizado y estaba oculta y demás, pero algún, algún algo que quieras. Bueno, quisiera adicionar algo rápidamente. Sí, sí, claro, claro. Sería que México no está empezando desde cero, ya hay otros países que han legalizado, Estados Unidos hay varios, todos Estados Unidos el uso medicinal es legal, en Canadá también, en Canadá, en todo Canadá es legal, recreacional, y hay países en Europa que es lo mismo. Entonces no es algo de que estamos empezando de cero y estamos entrando a esto sin saber nada. México tiene mucho que aprender de otros países y aplicarlo a México, y entonces es más de educar, no solo la gente, la población, pero también los senadores, los representantes que están aquí en México, porque no es, como dijo Yang, está estigmatizado, pero ya hay mucha información e investigación que hay en todo el mundo, donde tienen que hacer estas decisiones basadas en investigaciones, en hechos, en números, y no en estigmatizar y prejuicios que tiene la gente. Yo creo que con eso nos vamos a quitar los prejuicios, porque es lo que no nos deja avanzar. Y sí, es una planta medicinal y hay distintas, por ejemplo, alimentos, productos, y distintos tratamientos. Muchísimas gracias, nos vamos con nuestro siguiente invitado, y él, voy a tomar su tarjeta, tenemos el honor de tener al licenciado Darío Mercado Esquivel, y él es del Consejo Mexicano de Cannabis y Cáñamo, aquí de la Ciudad de México. ¿Cómo estás? Bien. Hola. Hola. ¿Cómo estás? ¿Hasta dónde nos ven más o menos? Muy bien, gracias. Gracias por invitarme. Muy bien, gracias. ¿Hasta dónde nos ven más o menos? Hasta dónde nos ven, hasta todo el mundo y más allá. Hasta la conciencia. Al infinito y más allá. Sí, claro que sí. Bienvenido. Gracias. Ya estábamos viendo un poquito, bueno, esta cuestión universal, ¿no? Cómo se ve la cannabis, el cáñamo, con todos estos prejuicios, mitos, realidades y demás. Ahora vámonos como si fuera el Google Earth, directamente a México. Cómo está puesto México la cuestión legal, social, cultural, económica, política, porque al final del día todo está embarrado con todo. Del cannabis en México. Hace, bueno, antes de entrar al aire platicábamos algo muy interesante. Que no tenía yo una claridad de por qué en algún momento de la historia, este, alguien decidió incluir el cannabis en el cuadro de sustancias prohibidas. Correcto. No controladas. ¿Qué diferencia nos hubiera dado esto? Que si el cannabis hubiese estado dentro de las sustancias controladas, tendríamos tal vez 30 o 40 años de investigación científica en torno de las formas, usos y modos de aprovechamiento del cannabis. Pero al estar prohibido, estar prohibido y no se podía hacer de manera legal. Claro, no lo toques porque te entamban, ¿no? Así es. Y entonces se encontraron formas de aprovechamiento ilegal, que es la tradicional combustión a o fumado. No como en el caso del opio, por ejemplo, que al ser realmente, este, al manejarse de manera inadecuada, realmente te puede llegar a provocar un daño muy grave a la salud y una adicción. ¿Sí? Pero al estar dentro de las sustancias controladas, se pudo desarrollar investigación en torno a él y productos que funcionan para atender, este, algunos cuadros, este, algunos cuadros que tienen que ver, por ejemplo, con la morfina para el dolor. En caso de una operación, este, muy estresante o muy fuerte, este, utilizan morfina para calmar el dolor del paciente. Entonces, hay un uso, sí, pero prescrito y con un control y seguimiento del médico, ¿no? Regularmente habla que los pacientes que les aplican morfina lo hacen por un término mayor de siete días. O sea, hay un término, hay un modo de utilizarse. Sí. Pero para llegar a ese término y ese modo de utilizarse, pues hubo investigación que se pudo realizar, ¿por qué? Porque resulta que los opiáceos estaban dentro de las sustancias controladas, no dentro de las sustancias prohibidas. Claro, eso que, de entrada en México ya lleva un retroceso de 40, 50 años, ¿cierto? No, 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 nada más México. No, nada más, así es. Ok. Ahora, entramos al año 2000 en todo el mundo con nuevas tendencias en lo general. Sí. Sí, comenzamos a hablar, por ejemplo, de matrimonio igualitario. Sí, pet friendly, cero gluten, muti friendly. Así es, matrimonio, este matrimonio igualitario. K-friendly. Comenzamos a hablar, comenzamos a hablar de alimentación orgánica. Sí, 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 nos volcamos. Se dice que un poco la historia en el mundo... Atendernos también, dejar un poquito la medicina tradicional del laboratorio para atendernos a través de remedios herbolarios o de chochitos, como decían las abuelitas. No, y se dice que en el mundo así es. Por ejemplo, cuando empieza el tema de las vanguardias, que el cuerpo humano, el David, era el cuerpo, y de pronto van subiendo las vanguardias a que ya es abstracto, texturas, ya no tiene un cuerpo humano. Bueno, entonces se dice que en la historia, pues vamos como dando esos pendulados, ¿no? Vamos evolucionando, vamos cambiando la sociedad. Minimalista, hasta súper cargado, pero en todo, en la moda. En todo. Hay una película, si no me fallo, que se llama Bella época, y uno de los personajes añoraba en la antaña. Claro. Y entonces... Menos es más, ¿no? Es de Rudy y alguien, si mal no recuerdo. Y entonces, de alguna forma en la película, no recuerdo cómo, pues regresa, va al pasado, y resulta que allí conoce a alguien, pero que esos seres del pasado que él admiraba y que quería ser como ellos, y que él deseaba vivir esa vida del pasado, pues resulta que esos símbolos querían también estar más atrás. Claro. O sea, todo el mundo quiere ir a atrás. Cosa curiosa, ¿no? Pero eso es de esta película. Entonces, ¿qué pasó con el cannabis? Al estar, te lo repito, al estar dentro de la lista de sustancias o moléculas prohibidas, pues no se podía desarrollar investigación. Claro. Y entonces, encontramos formas autodidactas de encontrar un aprovechamiento, que es el famoso porro, fumado, que ese es así, el tradicional, es el que todo mundo se lo sabe. Y que vas, y que lo han ido aprendiendo las personas que lo consumen, lo han aprendido a manejar hasta encontrar su punto de bienestar. Sí, sí, sí. Ellos saben cuánto, cómo, hasta dónde. Y sí se ha acompañado también de algunos estigmas, propios de esa necesidad de libertad de los sesentas y de los setentas. Sí, claro, como de ser muy liberales y los tachados como de rompen y no estudian y no se bañan y tal, y como que de pronto no podemos unificar que una persona funcional pues puede echarse su forro. Entonces yo soy una persona libre y quiero desarrollarme de otra manera, justamente ahí viene toda la teoría legal del libre desarrollo de la personalidad. Ok. Desde aquella época. Y entonces, oye, yo me siento bien fumando canales, ¿por qué me lo prohibas? Pero es en realidad una forma de aprovechamiento, porque el beneficio no viene propiamente de tener la planta en la mano, sino que hay un proceso que permite que la planta libere los cannabinoides y esos cannabinoides que se liberan son los que te provocan, que te dan el beneficio. Ahí yo creo que es lo más importante. No tenemos ni idea, nos quedamos nada más en eso, en lo social, en lo económico también y a veces en lo político, porque creemos que no le convenía a las familias más ricas. ¿Puedes volver a decir eso, please? ¿Cuál de las partes? Lo de los cannabinoides, que es lo que tiene... Ah, sí, es lo que te decía. O sea, hay un total desconocimiento de la forma, o había un total desconocimiento de la forma de aprovechamiento del cannabis, ¿sí? Y entonces, toda esta generación que estaba buscando libertad y ese libre desarrollo de la personalidad, se sentía bien fumando canales y te decían, oye, pues ¿por qué me lo prohíbes? Pero porque el combustionar es una forma de aprovechamiento que a través del calor libera ese cannabinoide, ¿sí? Y absorbe ese beneficio. Ahí está todo el know-how, ¿por qué? Porque, quitémonos que nos vamos a adulterar. Cannabinoides es igual a algo que nosotros producimos, ¿no? Y que nos ayuda... Así es, que ya no alucinacar. Que nos ayuda a... Digo, ya dijimos que no hay muchos estudios, pero creo que todos nos podemos meter a Google y ver que evidentemente hay cierto sistema endocannabinoide que ayuda a un tema de células. Bueno, ahí te va, mira, se tienen identificados más de 100 cannabinoides y una cantidad similar de terpenos, que son los terpenos, los olores característicos, que también pueden tener un efecto terapéutico. Son cuatro cannabinoides los que realmente se tienen plenamente identificados para atender distintos cuadros que tienen que ver con la salud. Sí. Sí, no te lo voy a enumerar ahorita porque los nombres son muy complejos, pero sí es CBD, CBD, CBN, THC y THA. Y THA. Sí, es THA. CBG también. CBG. Pero ahorita son cuatro... Eso, ¿cómo que no? Así ellos sí saben. Entonces son cuatro principales cannabinoides que se tienen plenamente identificados. Ajá. Quisiera partir primero de una cosa, dice, bueno, ¿y para qué te sirve el cannabis? El cannabis se puede utilizar para apoyar cualquier cuadro de cáncer, dolor, inflamación, insomnio, que son cuadros como muy generalizados. Y aparte muy comunes. Y muy comunes en la población mexicana y mundial. Sí, sí, sí. Sí, en el mundo. Pero hay cuadros más específicos y todavía más importantes, los que tienen que ver, por ejemplo, en epilepsia infantil, personas con epilepsia, que tiene que ver con cuadros de ansiedad y hasta Alzheimer, diabetes. O sea, hay cuadros más específicos. Ahora, ¿cuál es el problema que enfrentamos? Que por todos esos años de prohibición, pues no desarrollamos ciencia. No, y toda la gente se está muriendo, comiendo sus muchos, que te viene a dañar otra cosa. Entonces, la medicina tradicional, la medicina de laboratorio, la medicina química, pues sí, efectivamente te ayuda a arreglarte esto, pero si no la sabes manejar, te la prescriben inadecuadamente, pues te lastima esto. Claro. Y en cambio, un tratamiento apoyado o totalmente llevado con canabinoides pudiera atenderte esto sin lastimarte esto. Claro, por supuesto. Pero requerimos justamente esa parte de desarrollo científico, si no es una ocurrencia, no puede ser una ocurrencia. Y el cannabis tampoco es para todo, ni cualquier canabinoide es para ti. Hay una combinación de los canabinoides según tu cuadro clínico, según lo que tú te quieras atender, según el bienestar que quieras obtener. ¿Dónde se puede meter uno a investigar? Formalmente, yo no te pudiera dar una referencia y decirte, mira, esta página o esta persona tiene la verdad absoluta. Porque vamos a lo mismo. Tenemos más de 40 años de prohibicionismo y 40 años de retraso en materia de investigación. Hay asociaciones de organizaciones y movimientos muy serios, como el de Yanzo, que pudieras atender. ¿Cuál es? Una vez más. Bueno, para encontrar información específicamente podemos meternos a Colegio Canábico de México. Ahí tenemos esta información. Incluso ahí se dan cursos para que toda la gente pueda ir. Son cursos divididos por temas. Incluso ahorita tocando, un punto que no hemos tocado es el cáñamo industrial. Es otro punto muy interesante. Es un punto muy importante. Es otro. Porque eso a nivel económico puede darle al país un impulso muy grande. Se hacen bioplásticos, biodiesel, textiles, papel. O sea, hay una cantidad impresionante de aprovechamiento que se le puede dar a la planta que está desperdiciándose, independiente de la parte medicinal e independientemente de la parte lúdica. Y nutricional. Y nutricional. Ok. Otra vez y esas, por fa, alimentir. Sí, digamos que son cuatro mundos muy grandes de la cannabis. Es la parte medicinal, que es la que hemos estado platicando, la parte lúdica, que es la más controversial, la parte alimenticia, que es todo lo que provee la proteína de Hemp, que tiene muchos omegas. Así es. Y la otra parte es la parte industrial, que es la que produce la fibra del cáñamo. La fibra del cáñamo se puede transformar en partes de coches, en partes de instrumentos musicales, en prótesis. En lugar del plástico. Todo. Utilizarlo en lugar del plástico y textilmente hablando, ahorita que está muy de moda, bueno, o está pasando la moda del fast fashion, que es esta ropa que te compras y te dura tres meses y la tienes que tirar. El cáñamo, la ropa hecha de cáñamo, tiene una vida de hasta, o sea, una playera de cáñamo se puede durar dos años bien. ¿Podemos decir, Marcas? Obvio. Dicen que, me dicen o leí en alguna parte que los primeros pantalones Levi's eran de cáñamo. Ah, eran. Eran los primeros. Ya, porque ahorita creo que van a regresar con un año. Los primeros, así es. Yo traigo mis. Bueno, justamente, pues. Las vidas de cáñamo. Entonces, justamente es lo que queremos nosotros impulsar desde el Consejo Mexicano de Canales y Cáñamo, que encabeza la licenciada Eda Martínez, que es nuestra presidenta. Y Antonio Del Hierro, que es nuestro vicepresidente, y bueno, yo como secretario. Y un grupo de doce especialistas que estamos fundando y esperamos que sumen, pues, más compañeros que conozcan de la ciencia, que conozcan de la salud, que conozcan también de las necesidades lúdicas y del activismo. Ajá. ¿Qué es esto? ¿Este? ¿Qué es? Este es mi pingo. A ver, ¿qué dice tu pingo? Es el logotipo del Consejo. Ah, y a ver, un clósof al logotipo. Sí, tenemos. Es el consejo. ¿Lo quieres sacar? No, 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 está bien, está bien, solo lo quería chismosear. Ah, pues miren, este es justamente el logotipo, es el Consejo Mexicano de Canales y Cáñamo. Ayer lo presentamos a la opinión pública y justamente pues tiene que ver con promover las buenas prácticas en el desarrollo de la industria para todas sus formas de aprovechamiento. Yo creo que eso es importante. Desde la semilla, ojo, desde la semilla hasta el beneficiario final, todo lo que tengamos que hacer para que este producto se incorpore de una manera correcta al mercado. Yo creo que con eso nos quedamos, que se incorpore de manera correcta, que tanto que lo que hemos crecido, estamos equivocados. Yo creo que estamos en un momento en la vida en que hay que desaprender. Muchísimas gracias chicos, hay que desaprender para empezar a ver con un ojo y con un pensamiento crítico y hay que siempre inclinarnos por lo que sea natural y bueno, pues vamos a sanar porque el mundo algún día se va a acabar. Muchísimas gracias, mi nombre es Erika Castillo y ahora nos vemos en radio. Y las cosas en la vida siempre que sean como son. Cadena Internacional presentó